Hola, te doy la bienvenida al podcast perros. En este podcast reflexionamos, hablamos y le damos la vuelta a un montón de conceptos caninos. Este audio no te lo grabo desde el bosque, sino desde el coche, mientras, pues la verdad que estoy conduciendo. Vengo del hospital, pero eso te lo contaré al final, porque bueno, he pensado mucho si compartir contigo la situación que estoy viviendo ahora mismo. Y he decidido que sí, que lo voy a hacer porque creo que hay que darle más visibilidad a las situaciones que vivimos en el día a día, ¿no? Y no solo a veces, pues las cosas maravillosas que hay muchas. Hoy te escribo eso, pues desde el coche, mientras la mini inspiradora duerme, y casi, casi que es mi único momento de reflexión. Hoy vamos a hablar sobre el poder de las palabras, en cómo las palabras pueden hacer que sintamos diferente y que realmente pueda cambiar incluso el paradigma que tenemos en relacionarnos con los perros. Ahora mismo, como os decía, estoy conduciendo, estoy lejos de casa, estoy en mi origen, y bueno, no es tan bucólico, de hecho estoy por la ronda de edad, un domingo volviendo a casa. Pero bueno, creo que lo que os voy a contar ahora es el momento, porque estoy como, pues eso, ¿no? Reflexiva y haciendo. Bueno, vamos allá. Bueno, primero, la primera palabra que quiero, pues eso, debatir es la palabra mascota. Creo que es una palabra que tiene un montón de connotaciones que no ayudan a que los humanos tengamos un concepto de los perros como familia, ¿no? Porque al final la palabra mascota, que he buscado muchas veces la definición, he debatido con mucha gente también, ¿no? El concepto mascota, y creo que es importante que empecemos ya a cambiarlo, porque al final la mascota es algo, pues como un, se hizo como un ritual, ¿no? Bueno, un ritual, un amuleto, ¿no? Y era como la mascota. Pero bueno, más allá del origen de la palabra o así, es un poco la connotación, ¿no? Al final la palabra mascota es como que es a servicio del humano, ¿no? Es un perro que acompaña al humano y hace lo que el humano quiere, como que es su mascota, ¿no? Y esto lo podemos ver en un montón de cosas. Aquí hablamos de perros, pero podría ser con cualquier otra especie. No sé, no me gusta. Me horripila, me fastidia. De hecho, cada vez que alguien me hace una entrevista, tanto en radio como en tele, lo primero que digo es que esa palabra no me gusta. Y la verdad que siempre que he salido en prensa he intentado que mi nombre no esté asociado a la palabra mascota. Pero es muy difícil, porque todavía muchísima gente sigue y sigue y sigue pensando en ese concepto. Y luego a nivel de buscadores y todo esto, pues la palabra mascota siempre está en tiendas de animales, o sea, tiendas donde hay productos de animales, ferias de animales. Entonces, o sea, de verdad que es como una palabra tan, tan, tan usada que es como muy difícil, ¿no? Que haya ese cambio. De hecho, en Estados Unidos hay un movimiento, no en contra, pero sí como para buscar una alternativa a esa palabra. Entonces, bueno, desde aquí me gustaría que todos nosotros dejáramos de usar esta palabra. O sea, dejáramos de usarla y empezáramos a referirnos a los perros, pues como, o perros. De hecho, ayer acabé el manuscrito, ha sido algo titánico, ya os digo, eh, si os interesa por lo que estoy pasando, quedaros hasta el final, porque, bueno, entiendo que los que estáis aquí queréis saber de perros y a lo mejor, pues no os interesa tanto la parte más humana de todo el asunto. Bueno, ayer acabé el manuscrito y algo que me he esforzado mucho a lo largo de todo el libro es en utilizar la palabra perro como un ente, ¿no? Por una parte, como los perros, para darles como una personalidad propia y no atarlos al humano. Y luego, por otro lado, también, pues lo podemos decir como compañero, compañero de aventuras me gusta mucho, ¿no? Porque también la palabra compañero es una connotación de que estamos en el mismo nivel. Familia, no acaba de convencerme el hecho de padres de los perros, los perrijos. Hay algo ahí que me chirría, todavía no sé muy bien qué es del concepto, pero no me acaba de gustar. Sí que es cierto que cuando eres padre o madre humano, ¿no? Tienes una responsabilidad y el concepto que yo tengo, por ejemplo, de acompañar a mi hija es el mismo que tengo de acompañar a mis perros. La verdad que no cambia absolutamente nada. Yo veo a mi hija como un ente individual e independiente de mí que yo he traído al mundo y he sido como un canal, ¿no? Y mi misión es acompañarla y darle todas las herramientas que pueda para que desarrolle sus alas. Y con los perros pienso lo mismo. Lo que pasa es que con los perros hay la diferencia que nunca llegan a poder volar solos, ¿no? Siempre están como, pues bueno, al final están cautivos en nuestras casas y a pesar de que nosotros les damos todo lo que necesitan y nos esforzamos mucho para cubrir sus necesidades, pues bueno, no dejan de ser dependientes de nosotros. Entonces, bueno, esa palabra, pues no sé. Pero bueno, eso sería otro concepto. Bueno, luego el hecho de tener perro. Esta palabra, igual que tener hijos, hay algo que me chirría porque al final tener es una propiedad, ¿no? El tengo un perro, me gusta más, muchísimo más el convivo con un perro. Y me cuesta a veces cambiarlo, ¿eh? Porque todas esas palabras que os digo, yo también las he tenido súper interiorizadas y me ha costado muchísimo cambiar. Y de hecho, continuamente a veces las digo y digo, ostras, no, volvemos, ¿no? Y volvemos. Pero también os digo que es un entrenamiento, ¿eh? Una vez eres consciente de cómo quieres utilizar las palabras, es cuestión de ir practicando y de ir como tú mismo, pues, eso, cambiando la palabra cada vez que la dices, volviéndola a decir, volviéndola a decir la frase de otra manera. Y creo que es muy poderoso. Entonces también os propongo que en vez de decir tener perro, digáis que convivís con un perro. O con dos, o con tres, o con los que sean. Creo que ese matiz también un poco lo cambia todo. Aparte, si además ponéis el convivir, ¿no? La palabra convivir me gusta mucho cuando pongo vivir en mayúscula porque al final es como una definición muy clara, es una palabra ya como que te dice todo lo que necesitas saber, ¿no? Que es que vives, es decir, haces realmente cosas de la vida y además pues las compartes. Así que ese sería uno de ellos. Luego, el pasear con la correa, ¿no? O pasear atado a la correa. Pues esto a mí también, esta palabra, que es verdad, el perro al final está atado. O sea, estas palabras que digo al final no dicen ninguna mentira, pero sí que creo que tienen como unos matices que si cambiamos un poco la formulación, pues pueden significar otras cosas. Por ejemplo, no es lo mismo pasear atado a la correa que pasear unido a la correa, pasear incluso con la correa, ¿no? Es algo como distinto. Incluso a mí me gusta decir que te comunicas con la correa, ¿no? Estás realmente, pues eso, unido a eso. Al final una cosa es que el perro está atado, ¿no? Y está privado de libertad. Y por otro lado, lo otro es de, bueno, no tiene esa libertad, pero está como unido a mí, ¿no? Y ahí esa reciprocidad, bueno, ya me entendéis, que es recíproco, ¿no? La información que él me da a mí y la que yo le doy a él, ¿no? Y creo que es fantástico el poder decirlo de una manera. Luego está el concepto persona o humano. Aquí hay un debate muy chulo. Yo, de hecho, Patrita Mayo, mi compañera psicóloga, que siempre hacemos un montón de cosas en las formaciones y en un montón de cosas siempre, que siempre la engaño para hacer cosas conmigo, pues ella hace tiempo, hace años, que hablábamos de esto, ¿no? De utilizar en vez de persona, utilizar humano. Porque al final persona, si lo utilizamos en la misma frase que utilizamos la palabra perro, estamos poniéndonos como en diferentes planos, ¿no? La persona es como superior al perro. En cambio, si utilizamos la palabra humano, nos estamos poniendo todos en el mismo plano animal, ¿no? Estamos, pues eso, humano y perro. Por eso, si os fijáis, ya hace mucho que no utilizo la palabra persona. Y cuando utilizo la palabra persona es porque la utilizo solo como persona. Es decir, no la estoy comparando con el perro. Porque sí que la persona, pues es lo que es, ¿no? De hecho, se dice a veces... No, no sé, se llama animales no humanos. No utilizan tampoco persona. No sé, creo que también es un concepto que el matiz que denota también es muy diferente, ¿no? Ya podemos ver, pues que no es tanto eso, que el humano está por encima del perro, sino que estamos todos un poco en el mismo plano. Luego teníamos... Ah, luego tenemos el tema de los comandos, de obedecer y toda esta historia. Bueno, a mí me ha costado mucho encontrar una palabra que definiera un poco mejor lo que quería explicar, pues, por ejemplo, cuando enseñamos el junto, ¿no? ¿Qué es el junto? Un comando, una orden... Hostia, es que la palabra orden me chirría. El palabra comando es como muy militar y la verdad que todo lo que es bélico estoy intentando quitarlo de mi vocabulario. Y esto lo digo a todos los niveles, porque no sabéis la de expresiones y expresiones que utilizamos bélicas, pero para todo, ¿eh? Y yo la primera, ¿eh? Que si... Incluso taurinas, ¿no? De hecho, el otro día había una... ¿Cuál era? Ay, lo de los pelos, ¿no? Donde hay pelos hay alegría. Yo no pensaba... Yo siempre he sido muy peluda. Entonces, eso me lo decía mucho mi abuelo y se me decía, ¿Donde hay pelos hay alegría? Y yo me pensaba que era, pues, que cuando hay pelos, que hay salud y como hay salud, pues, hay alegría. O sea, porque yo tengo un pensamiento muy lateral de esto, ¿sabes? Entonces... Y luego el otro día me dio por buscarlo en Google y es taurino. O sea, viene de que le hayan cortado la cola al toro. O sea, y dije, yo estoy diciendo esta barbaridad, por el amor de Dios. Entonces, bueno, cuidado, porque muchas expresiones... Ya les digo, ¿eh? Ahora estamos hablando de todo el tema canino, pero podría ser a todos los niveles. Hay un montón de expresiones que decimos que tienen un mantiz muchas veces de maltrato. Tanto animales como a otros humanos, como cosas bélicas. O sea, de verdad, es increíble. Así que también si podéis conciencia... Lo que pasa es que eso es un poco como que no hay marcha atrás, ¿no? Porque cuando pones conciencia en algo, luego te das cuenta de... Pues eso, ¿no? Del despropósito que hay montado a nivel, a todos los niveles. En este caso, pues, a nivel de lenguaje. Bueno, a lo que iba. Pues yo al final ahora mismo estoy diciendo señales. Porque para mí, el adiestramiento no deja de ser un tipo de comunicación que tengo con el perro. De comunicación y de aprendizaje conjunto. Incluso de juego. Pero bueno, eso sería otro tema. Entonces, la palabra orden, pues como que no me casa con lo que yo realmente entiendo que hago con... ¿No? ¿Qué hacemos los perros y yo? Y yo y los perros. Entonces, creo que aquí también hay que revisar qué palabras utilizáis para todo eso. ¿No? Y también entro en lo que es la obediencia. A mí es que la palabra obediencia de verdad que me repele, pero a todos los niveles. También, incluso con los niños. Cuando oigo esta frase de tienes que obedecer a tu madre. Hostia, me ponen los pelos de punta. Porque es que obedecer al final es quitarle totalmente la opinión y la voluntad de esa persona. Que ojo, puede ser que esa persona voluntariamente quiera hacer lo que le dice la otra persona. Pero, hostia, obedecer tiene como una connotación muy de obligación. Entonces, yo, la verdad que para mí la libertad es un valor básico en mi vida y en la de todos los que me rodea y no lo comparto. Entonces, también creo que ahí hay que revisar, ¿no? Cuando decimos, pues no, es que quiero que el perro me obedezca o que me, pues que siga mis órdenes. Cuidado, porque también estamos como poniendo una energía de superioridad y de, pues eso, ¿no? No de tanto de compañerismo o de cooperación, sino más de, pues eso, de algo superior, ¿no? Que uno manda sobre el otro. La verdad que, mira, estos días he estado comentando mucho con mi amiga Alba de Si mi perro hablara. De hecho, acabo de pasar un rato con ella también hoy. Y hablábamos el otro día de que no nos sentíamos nada cómodas, ¿no? Con todo lo que era la imposición, ¿no? Y el mundo del perro hasta no hace mucho todo era por imposición, ¿no? El humano, pues eso, imponía al perro su voluntad y hablábamos un poco de esta manera más de convivencia, de acompañar, de que no hay uno que manda y los otros que obedecen, sino que es un poco todo, pues eso, ¿no? Como ese sistema distinto. Es un cambio de paradigma realmente. O sea, si estás aquí escuchándome, es porque crees en otra manera de convivir con los perros y de hacer. Y de verdad, lo que estamos haciendo es vivir bajo otro paraguas, otro paradigma totalmente distinto al que se hacía antes. Ya no entro en juicios de valor que si es mejor o es peor. es diferente realmente porque no se contemplan las mismas cosas. Y eso, pues, requiere también pues que no es para todos y que además no todo el mundo lo va a entender. De hecho, hay un capítulo que os gustó mucho que es la soledad, ¿no? del explorador y la exploradora canina y va un poco por ahí porque cuando sigues la vida con un paradigma distinto pues te das cuenta que, bueno, que requiere mucho más tiempo y esfuerzo que simplemente hacer lo que otros dicen, ¿no? Yo nunca te voy a dar fórmulas. De hecho, hay gente que se queja de mis contenidos que no les doy fórmulas y es que no quiero hacerlo ni lo haré porque creo que cada uno tenéis suficientemente sentido crítico y conocéis perfectamente a vuestra familia como para que yo te diga qué fórmula seguir. O sea, tú eres el que realmente tienes que conocer todo eso. Así que, bueno, también iría un poco por eso, ¿no? Las palabras también dicen la manera que tiene de vivir cada uno y nada, yo es una propuesta que os hago pero bueno, que cada uno también haga un poco lo que considere. Luego hay otra palabra que no sabría decir muy bien por qué no me siento cómoda utilizándola porque tampoco es tan negativa pero hay algo que no me acaba de convencer. Es la palabra adaptar. Si os fijáis, yo siempre digo ajustar. No sé, ajustar me gusta más porque al final ajustar es como si tú tienes un arnés y lo ajustas al perro en su medida. No es el perro el que se adapta al arnés o esto, sino se ajusta. La palabra adaptar al final es como que, no sé, como que lo adaptas porque el perro no es suficiente, ¿no? O sea, yo qué sé, por ejemplo, un perro que es sensible a los sonidos y yo digo, no, voy a adaptar la clase a Tom. El perro se llama Tom, me lo acabo de inventar. Entonces, ¿qué pasa? Que tú al hacer eso estás como diciendo que Tom no es capaz de algo, entonces tú se lo adaptas, ¿no? Se lo pones para que sea fácil y en realidad es así. Pero no sé, me da como que le quita, no sé, como le quita, no valor, sino como capacidad. Esto me pasaba mucho cuando daba clases a los macarras. Yo di clases muchos años a niños que, bueno, que no cuadraban en la escuela, entonces los echaban un montón de veces, entonces iban a parar a una academia con, bueno, mi vecina que tiene una academia que sigue currando a pesar de que ya debería estar jubilada hace muchos años, pero le gusta tanto el salado que, bueno, ahí está. Bueno, total, que en esas clases había un montón de niños que venían de familias desestructuradas, de historias de miedo, muchas, de historias muy de miedo y yo lo único que hacía era confiar en ellos porque creía realmente que eran capaces. Yo daba matemáticas y física, flipa, y confiaba en ellos que podían hacerlo. Entonces, no me salía de las narices adaptarles la clase a ellos. Yo la ajustaba y la ponía para motivarles y buscaba la manera de motivarles, pero no me daba la gana bajar el nivel porque confiaba en ellos y fliparíais con los resultados que tenían y las ganas que tenían y con eso me quedo y de ahí aprendí a que cuando alguien tiene una situación desfavorecedora, tanto puede ser por capacidades, por entorno, por lo que sea, coño, vamos a confiar y vamos a darle, luego ya irá, vamos a hacer eso, no lo sé, quizá me equivoco, y alguien que estéis aquí que seáis de letras y sepáis más de la definición de las palabras, quizá me decís, pues es una gilipollez porque adaptar significa lo mismo, quizá, pero no sé, es mi percepción y me siento más cómoda diciendo ajustar que no adaptar, pero ya os digo, creo que a lo mejor es algo totalmente mío, y bueno, hasta aquí un poco todas las palabras que quería compartiros, a partir de ahí podríamos estirar el hilo y cada vez, yo de hecho, reviso muchísimo mi vocabulario y si veis algunas veces en los vídeos o en los podcasts me rectifico a mí misma, muchas veces ni lo edito porque también quiero que se vea que yo no he nacido así, de hecho, yo vengo de que me enseñaran de una manera muy distinta, bajo un paradigma muy muy distinto al que estoy siguiendo ahora y para mí ha sido un entreno, pues fijaros, yo ahora mismo llevo 15 años dedicándome en cuerpo